El Rocky 7 del Alto Manhattan presenta El Rocky 7 del Alto Manhattan presenta Encuentro junto a unos chicos que han causado sensación entre las chicas Ellos son la pandilla de Kanye Iniciamos con Alex que es el más internacional de los chicos Cuéntame Alex, ¿cómo llegas tú a la pandilla? Bueno, la forma que yo llegué a la pandilla Fue cuando hace tres años y algo que me mudé para este país Pero fue en un cumpleaños donde me encontré con Kanki Yo no sabía en ese momento exactamente quiénes eran Pero había visto en televisión su programa Entonces ya un día se supone que iba un imitador de Justin Bieber Pero él no pudo ir por razón necesaria Entonces me vio a mí Y yo tenía el meleno de él Y me pidió que si yo pudiera hacer un cover de Justin Bieber Entonces yo hice ese cover El señor Kanki me vio Y dijo que Oh, usted quiere trabajar en televisión Ahora vamos con Jesús Cuéntame Jesús, ¿cuál ha sido tu experiencia aquí dentro de la pandilla? ¿Y cómo te identificas tú? Bueno, yo empecé bailando solamente Como decía Jolín, bailando en el programa Luego nos identificamos como grupo juvenil Y bueno, ahora mismo le damos gracias a Dios Porque nos permite que todo esto haya pasado Y de verdad que nos sentimos muy bien Gracias a Dios Y nada Tú eres el que pone la parte urbana dentro del grupo Pues más, el más urbanito Cuando tú eras el más urbano Bueno, bueno, bueno Bueno, mira, un día Si tú supieras un día Estaba yo tranquilo en mi casa Y yo me llegó a la mente Decí, oye, bubu O sea, me salió a decir eso Y eso era lo que yo decía Y un día salió yo con eso en el programa Y si tú supieras que esa frasecita se pegó Oye, bubu Yo tengo la canción que hasta dice así Oye, bubu ¿Cómo dice? Si estoy distraído Me dicen, oye, bubu Me dicen, oye, bubu Bubu, 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 bubu Bubu ¿De qué? ¿Tú otra canción? Ah, pues entonces Cuéntame, Sebastián ¿Cómo te defines tú? Hola, hola Bueno, yo me defino como Una persona simpática Un poco tímida Aunque me vean así Bailando y cantando Yo no soy tímido en la tarima Pero cuando me ponen a hablar Y tengo una cámara enfrente Me pongo un poco nervioso Y con las mujeres, espérate Porque eso es Espérate Con las chicas Con las Ready Girls Yo me voy Yo mejor me voy No, si tú supieras que gracias a ella Nosotros estamos donde estamos ahora Y siempre nos apoyan Y no siempre trata de dar lo mejor Escúzame Cógelo suave Y yo pongo la entrada Donde quiera Que cabe antes de escuchar esto Tú estabas sentado Pero ahora mismo Estás descontrolado Edwin, me cuentan que tú eres El compositor del grupo Tú has hecho parte De las canciones de la pandilla ¿Qué canciones han sido esas? Bueno, de la canción más reciente Que tengo que compuse De la pandilla Pues quiero que vuelvas Y que le ha gustado mucho Vamos a cantarle un poco A ver si se lo sabe Qué bien, vamos a ver Quiero que vuelvas a mí Mi corazón te exige a ti Quiero que sepas que Que mi corazón te pertenece a ti Te pertenece a ti Ey, pero los muchachos también Los muchachos también Pero no te me despoques Dime que lo que No te me despoques Uno, dos, tres Uno, cuatro, cinco Y aquí estamos con Alexander Y queremos que nos cuente Cómo se define él Y qué simbolizas tú Para el grupo Cuál tú eres del grupo Mira Yo soy sumiso Tranquilo Pero cuando me subo a una tarima No hay quien me pare ¿Qué? Eso sí, de verdad Que soy imperativo Me gusta compartir Con todas las personas Que nos quieren De verdad Y nos apoyan Y pues divertido A mí me dicen Que la pandilla, señor Ellos han hecho ya Un par de conciertos Inclusive tuvieron Recientemente el Santo Domingo Y que eso fue un espectáculo Sin precedentes Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ustedes son unos corintas Qué bien, Alexander ¿Y cuáles son las metas Los propósitos que tienen ahora Ustedes ya como grupo Que ya que ustedes tienen gente Que los sigue Tanto masculino Como femenino Ustedes simbolizan un ejemplo Ya para la juventud ¿Y qué tienen ustedes en mente Para mantenerse Así como están ustedes unidos Con una buena amistad? Cuéntame eso Pues, mira Tú sabes Como tú dijiste ya Que estamos en un público joven También queremos llegar A un público adulto Queremos llegar A que nos escuchen Muchas personas De toda parte del país Y no tanto del país Sino de fuera también Y pues que les guste nuestra música Y seguir haciendo Nuestra música limpia Y así como lo sabemos Y seguimos caminando Aquí con los muchachos De la pandilla Cuéntame Josué Tú eres el más jovencito Del grupo yo creo No, no, no Eso parece No, no te parece ¿Y quién es el más joven Del grupo? Eduardo Eduardo Mentira Mentira Ya lo sabes Es del más babyface Del grupo, señores Claro, de cara Yo tengo 15 años ya ¿Qué? Para 16 Parece de 10 15 años No, mentira Oye, lo están dudando Que tiene 15 años Y tú ¿Cómo te defines Dentro del grupo? Bueno Yo llegué reciente Al grupo Donde hubo un casting Donde fuimos Fui de Edward Y fui yo Bueno Yo fui Con mi guitarra Y eso Tú eres el que toca la guitarra Espérate Cantando Entonces Salí en el programa Y fue una celebración De la fan O sea, yo no pensaba Eso de Esas fanáticas Así Cuando cada uno O sea, los presentamos Siempre Nos apoyan En las redes sociales Siempre hay un apoyo Que de hecho Siempre marcan tendencia Los chicos de la pandilla Eso es muy interesante Gracias a las chicas Que se mantienen ahí Siempre pendientes Ya yo soy una de las Ready fans De las Ready girls Yo tengo mi Mi t-shirt Y mi gorra Señores Es bastante lindo O sea, queda por el jefe Canky Bueno, nosotros tenemos Varios productos Que son gorras ready T-shirt de canky manía Botones de canky manía Tenemos lentes Tenemos pañuelos ready Que estarán a la venta En todas las presentaciones Que vayamos Que chulo Que bien Señores Les deseo un aplauso Ustedes mismos Eso Y lo prometan bien De verdad Que la he pasado Súper bien con ustedes He pasado un buen momento Agradecer a canky Por el trato De verdad Que canky Ese muchachos Se ha portado bien El mayor Les auguro Muchísimos éxitos Y que la pandilla Siga para rato Y que la pandilla Que tengan ustedes 40 años Y que sigan en la pandilla Amén Que así sea Arriba Pero yo sé Que las chicas Quieren escuchar Un chin de la canción nueva Que está de promoción De las ready Vamos a darle muchachos ¿Estás ready? Para empezar a bailar Me tienes inquieto Cada vez te quiero más y más Escucha baby ¿Cómo? Cambio una oportunidad Para expresarte lo que siento Que eso es amor de verdad Ahí estamos ready Gracias por estar ready Por estar con nosotros Compartiendo todo este tiempo Y será hasta el próximo Famosos al extremo Ya la pandilla 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!